Un maniatado cadáver masculino estuvo a punto de ser devorado completamente por los cocodrilos del estéreo de barra de Santana. Sin embargo, los turistas y lugareños se dieron cuenta de la situación, así que avisaron a las autoridades. Entonces los elementos de protección civil y de otras corporaciones acudieron al sitio y lograron arrebatar el cuerpo de las fauces de los animales. La situación ocurrió al filo de las 12 horas de este domingo, justo a la altura del puente de Santana, en el boulevard playero de esta municipalidad de Lázaro Cárdenas. La policía sospecha que él o los homicidas arrojaron al interfecto desde el citado viaducto y posteriormente los reptiles le comieron la pierna izquierda. Oficiales locales, militares y socorristas emplearon una lancha para recuperar a la víctima, quien tenía entre 25 y 30 años de edad. Además apreció que sus manos estaban amarradas hacia la espalda, con una cuerda amarilla y su cabeza presentaba una severa contusión. Fuentes policiales presumen que fue torturado antes de ser lanzado a la mencionada reserva de cocodrilos. Un agente del Ministerio Público se constituyó en el sitio e inició la averiguación previa penal correspondiente. Además, un perito forense trasladó los restos del infortunado a la morgue para que un médico legista determine las causas reales del deceso. Gracias. 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 Gracias.